Sí, es fundamental porque desde Marandú estamos asegurando la conectividad que es la base para que puedan procesarse todos los desarrollos TIC de tecnología, la información y la comunicación. Entonces, no solamente con lo que es la conectividad, sino con el soporte tecnológico y el data center donde podemos correr las aplicaciones que utilicen servicios en las nubes y servicios virtuales, permite que Marandú vaya interactuando con toda la educación. Ahora estamos enmarcados en un proceso de conectividad de escuelas, por eso vamos a conectar 1961 escuelas en los 17 departamentos y dentro de ese proyecto, también hace un par de semanas, empezamos a trabajar en esto de las EFA 4.0 con Flavia Morales, con Agricultura Familiar, con Brick Nielsen, para poder dotar de conectividad, de pisos tecnológicos a la escuela EFA para que puedan, o sea, hoy el agro en el mundo es el agro 4.0, el agro informático, ya que tiene los procesos de IoT, Big Data, inteligencia artificial, drones, sensores, y para eso se necesita la conectividad y se necesita esa plataforma, entonces es necesaria esta pata tecnológica que la asegura Marandú Comunicaciones y la escuela de robótica con toda su implementación para que las EFAs sean 4.0 y que realmente, a ver, pensar a las EFAs como verdaderos laboratorios donde nuestros chicos van a poder elaborar prototipos que luego pueden ser escalados al agro misionero, eso va en dirección a la soberanía alimentaria que queremos para la provincia y eso necesita mucha tecnología, entonces en la educación fundamentalmente es lo que Marandú hoy está brindando como soporte a todo esto. ¿Cómo se va a llegar a todas las escuelas EFA? ¿A través de fibra óptica? Bueno, hay un troncal de fibra óptica que la vamos expandiendo mes a mes hasta cubrir y anillar toda la provincia, pero va a ser una combinación entre lo que tenemos habilitado de fibra óptica y puntos inalámbricos de conexión que ya estamos con el proyecto terminado y en los próximos días vamos a empezar a aplicarlos en las EFAs particularmente y también en las demás escuelas que estamos a dos semanas de empezar el proyecto a gran escala de conectividad de escuelas, pero el proyecto está desarrollado y es eso, combinar lo físico, lo de fibra óptica con lo inalámbrico.